Bueno, nosotros como siempre basados en derechos respetamos, sin embargo, esto continúa, esto no es, está sentado en piedras, vamos a seguir y vamos a apelar, porque él es culpable. ¿Qué pasó con el señor Cáceres? El señor Cáceres le sentenciaron a 34 años, 8 meses. ¿Qué significa esto para ustedes? La verdad, me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma, sin embargo, esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles. Eli, luego de tres días de audiencia, ¿cómo puede concluir lo que ha pasado? Porque la verdad que los titulares, la prensa, todo el contexto ha sido también bastante regresivo para los derechos de las familias que exigen justicia por los derechos de su voluntad. Es una audiencia bastante larga. Es un camino completamente duro, sin acompañamiento del Estado, de instituciones del Estado. Lo que tenemos es acompañamiento siempre de las mujeres, de los grupos de derechos humanos y de las familias en sí. Aquí estamos gritando. Definitivamente un Estado indolente que no vela por los derechos de nosotras las mujeres. ¿Más de 20 años que el Estado no ha hecho nada por las mujeres? Yo diría nunca ha hecho nada por las mujeres. Aquí estamos y nos siguen matando. Desde el 2014, más de 15 mil, o 1.500, perdón. Más de 1.500. ¿Y qué pasa en el año 2022 y 2023? El 35% asesinadas por femicidio.